Les tengo un super haul Hola, hola a todos y a todas Gracias por estar aquí el día de hoy Estoy super emocionada porque Hoy voy a estar abriendo con ustedes Literal este paquete Déjenme pongo cómoda Eh... Anduve abriendo dos que tres Pero paré, porque quiero Ver todo con ustedes Y que sea como mi Primera impresión o algo así Porque me emociono mucho Y más, este paquete me emociona más Porque son cositas que les agarré a mis niños Para ir a Cancún Unos bikinis para Dailin Unas cositas para el bebé Por si no sabían, tengo una niña de cuatro años Y un niño de un año y cachito Entonces Estoy super emocionada porque vamos a ir a Vacacionar, vamos a salir unos días Y este No pude aguantar Y le agarré unas cositas Por ahí a los dos Y creo que dos o tres cositas Para mi esposo Que le agarré Y... pero él ya había agarrado Sus cosas A lo mejor en un vlog les voy a mostrar Eh... lo que él agarró Para que nos sigan en el canal de vlogs Lupita Ríos Vlogs Por allá Y... pero estas son Son buenas, bonitas y baratas Para estar al presupuesto Pienso yo Como se me hacen baratas estas piezas Estas prendas Y estas son de Shein Y... de todo un poco Y me emociona porque le agarré A la niña Bikinis del mismo color Que los trajes de baño Que yo voy a estar usando Les dejo el enlace Para que nos sigan en el canal de vlogs Y ahora sí, vamos a comenzar Bueno Como... voy a estar sacando cosas Para que vayan viendo Esto sí ya lo saqué Y son unos anteojos para mí Lentes Como les llamen Y no estoy segura Yo creo que cuestan como 6 dólares Y... No recuerdo que la última vez Me los mandaran en unas cajitas de estas Creo que venían como en una Bolsa nada más Pero como que... Mmm... Si tengo fotos Les voy a estar poniendo aquí Fotos Como se ven Este... Lo... La ropa puesta en los niños Pero... Sinceramente no creo que se las voy a estar midiendo Porque... Sería... Si yo cuando hago videos Y me tengo que medir la ropa Es algo de trabajo Ahora se imaginan Cambiar a un niño de un año y meses Casi dos años Queriendo lo que se ponga Algo de ropa O la niña Si para salir Y nada más les tengo que poner un cambio Y batalla uno Ahora... Ponerles más cambios Eh... Otros lentes para mí Casualmente Oh... Uh... Estos me gustan Eh... Eh... Tenía unos así Pero... Mis... Bendiciones Me los aplastaron Por eso me gusta Comprar lentes así Baratones Porque... Se me rayan O los dejo por ahí Por allá Luego los niños me los agarran O así Y no quiero gastar Dinero en unos lentes Que... Estos se ven bonitos Miren Lo primero que me emociona Son estas banditas Que le agarré a la niña Venían tres Era como un set Yo creo Pero le agarré Más Por ahí abajo Me van a ir saliendo Y... Una magenta Una blanquita Con moñito Y esta amarilla Y le agarré muchas cositas Así amarillitas Y miren Para ponérselo en su cabecita Es más hasta para mi No, para la niña Pero miren Qué bonita se va a ver Me encanta Me encanta De cómo se ve Con estas diademitas Porque está como Tiene su cabeza Chiquita Así muy Muy finita Su cabecita Que la tiene mi niña Entonces Se va a ver hermosa Espero poderles dejar Unas fotos Este primer trajecito Este sí ya lo abrí Traté de meterlo Pero no pude Y miren Es uno de piñitas Y le va a quedar Según Ahí puedes ver Las tallas de los niños Pero Yo los medí Muchachas Yo los medí Vi cuánto medía la prenda Y dije Bueno Más o menos Yo creo que le queda Esta talla Yo creo que le queda Esta otra talla Al niño O a la niña Y... Espero que sí le quede Mi niña es muy finita Es delgadita Finita Me refiero a A delgadita ¿Saben? Como tiene su cabeza chiquita O sea, como es Es muy petite Así les llaman aquí en Estados Unidos En México ¿Cómo les llamarían? Pues sí, finita De donde yo soy Así dicen No, como es muy finita Como muy delgadita Mi niña es petite Bueno El niño tiene su cara redondita Como mi esposo Yo tengo la cara más larguilla Y la niña como que ya se está dando Un parecido a mi logo Que les pongo fotos en Instagram Síganme en Instagram Me dicen por ahí Que la niña se parece A mí O que te pareces a Daylin Alguien me está mandando Demasiados mensajes Bueno, miren Este definitivamente Con 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 la diademita amarilla ¿Verdad? Y... ¡Ah! Ya la vi Ya la vi Me encanta Y se estira Tiene la cinturita así ¿Otros lentes? Le agarré unos lentes A los niños también Pero no sé ¿Dónde los dejé? Ok, estos también son para mí Le agarré unos lentes a la niña Se me hace que los eché Son unas florecitas hermosas Y a ella le encantan los lentes Así que A ver estos ¡Uh! Nice Me gusta Son chidos Ahí Chidos No sé por qué Esa palabra No se me hace tan bonita Chidos Pero Pero son chidos Miren Esto me encantó Se supone que es una visera Para los niños Pero Siento que está demasiado grande Esto apenas me va a quedar a mí Pero esto es para los niños Se supone que es para ellos Y esto Súper bien para Poderlo empacar No sé cómo van a ir saliendo las cosas Uno y uno O no sé Pero el primer trajecito Del niño Miren Qué bonito Ya me lo imagino Con una gorrita Que le encargué Que viene por ahí Eh Unos guarachitos A mí me encanta verlo con guarachitos O con sus tenis No sé Me encanta Me encanta Verlos con guarachitos Siento que andan súper cómodos Y Se le va a ver bien hermoso esto Y aparte Este siguiente Trajecito Siento que Se ve algo chiquito Este sí ya lo abrí Creo que nada Hasta ahí vi Ya no he visto nada más Nada más estas tres cosas Saqué hace rato Y ya lo demás no he visto Este sí se me hizo algo Como chiquito O sea Está larga la camisita Es como No sé si a los hombros O como aquí en el cuellito Pero De ancho No sé Yo pienso que sí le queda Como Está Está algo ancho Y yo pienso que sí Y viene Con Con su chorcito Nalgón Para la niña Que hasta Se me hace como ancho Pero ojalá que sí le quede Yo pienso que va fajadito Con unos guarachitos Y Con la diademita esta Yo pienso que se Se va a ver bien bonita Ay a ver si no se me queman Mis hijos con el sol Allá muchachas Miren Estos son los lentes Que les dije Que le agarré a la niña Ya Ya le ha agarrado A cada rato lentes Y le encantan los lentes Y al niño también Luego voy a la tienda del dólar Y los dos salen con lentes Pero Se me hacen bien Como ven Que uno hace algo Y ellos también quieren hacerlo Y Que se enseñen a cuidar Sus cosas también Entonces Por eso se los voy a poner aquí A la niña Y le voy a decir Ahí es su cajita De tus lentes Vamos a ver ¿Qué es esto? No sé Siento que unas cosas Le van a A venir grandes Otras Ojalá que no Los precios de cada set No estoy segura Se me hace Que Ah, caray Espérame Uh, este color me encanta ¿Qué es? Ya no recuerdo Oh Uh Espérame Oh, es como una faldita Oh Ya, 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 ya Es como una faldita Y viene como 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 con los tirantitos aquí Y la camisita Los tirantes aquí Y este es para La cabeza Sí, 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 ya Me acordé Entonces viene con su Diademita Y es un Como una Un set De tres piezas Y Vienen los tres juntos O sea, la camisita La faldita Como si fuera una pecherita Pero pues nada más Los tirantitos ¿Verdad? Ah A ver esto Esto sí se ve Como grande Uh Me gusta que viene todo Empacado así Muchachas Como Lo acomodan Súper, súper bien Que Ya luego no lo puedo Acomodar yo Como si lo trato De meter todo Doblado a la caja Ya no cabe Y no sé cómo Hacen eso Miren Un pantalón Está Está bien bonito Un pantalón De mezclilla Desgastado ¿Eh? Se lo puedo doblar De la parte de abajo Si le queda A lo mejor le va a quedar Corto De la parte de abajo Algo así ¿No? Con unos guarachitos O unos botincitos Porque miren Miren Qué bonita Camisa Oh Dios mío No puedo Muchachas Yo cuando voy a la tienda Nunca encuentro Ropita así Y se me hace Se me hizo tan bonito Ay con un sombrerito Se me hace que le agarre Un sombrerito De palma Eh me sale aquí Un chor Para Daniela Dios mío No sé si le va a quedar Ella compró ropa Para la playa Desde Uh Desde hace muchos Ok Sí 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 Le va a quedar Pero agarró Unas camisas Bien Locachonas Y chores También bien locachones Y dije Necesita una Un chor Un pantalón Algo neutral Para que le vaya A sus camisas Y al parecer Sí Este sí Le queda a Daniel Ajá Y se le va a ver bien Y luego como él es blanquito Así Estos colores Se le ven Se le ven muy padres A él Uh Se me hace que lo del niño Está mero abajo Porque están saliendo Puras cosas de niña Verdad Muchachas Yo estas bolsas Las guardo Y cuando vendo ropa En Poshmark La meto aquí O cuando Hago cualquier otra cosa Que necesito bolsas De ahí agarro bolsas Oh Este vestidito ¿Cuánto costaría? Espérame Es medio transparente Aquí vamos a tener No, no, no No es transparente Bueno Sí Tiene una tela Abajo Pero es muy finita Esto no es mezclilla Mezclilla Es imitación mezclilla Pero igual es muy bonito Se imaginan este Con unas mallitas Blancas O rositas En la parte de abajo Esto es para el bebé Ya no Ya estoy viendo Cosas para el bebé Por ahí Oh Estos trajecitos En los niños Me encantan Cuando la niña Estaba chiquita También le ponía Mucho de estos trajecitos Y me gusta Que tienen De estos broches En la parte de arriba Porque luego Batallas Para quitárselos Y ponérselos Entonces así Los batallas Caminando el monillo Ahí chiquito Oh mi vida Ok Esto también es para el bebé Ok Ya sé que Se me hace tan bonita La ropa para niños Me encanta Un gorrito Que no sé si ya se lo va a dejar ¿Verdad? Porque Miren Pero para tomarle una foto A lo mejor si se deja Su gorro Dios mío Con sus combers Quiero comprarle unos combers rojos Con estos Con estos se miraría Chido Con unos guarachitos También Pero ¿Saben qué es lo difícil De lo blanco? Que luego Luego lo manchan Pero hay prendas Que sueltan La mancha Bien rápido Y otras que no Pero de todos modos Yo siempre tengo ahí Mi OxiClean Que me ayuda A desmanchar La ropa De mis bebés Porque de verdad Que sí hace falta Luego La línea Me mancha mucho La ropa De las rodillas Y de ahí es donde Tengo que utilizar El OxiClean Bastante Cada que Les lavo la ropa Las dejo ahí Tratando un rato Porque Este no recuerdo De qué De quién es No puede ser Miren Oh Dios mío Es como un pantaloncito Pero Viene con su Su cinturoncito Ok Este sí es para la playa Definitivamente Su Un pantalón Como de Talle alto A la cintura Y No van a creer esto Su Corpiñito Ay Dios mío Su Corpiñito ¿Eh? ¿Qué tal? Y esto ¿Qué será? Un pedazo de tela ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Tú qué? Yo pienso Que esto era un moño ¿No? Porque este pedazo No combina Sí combina Pero ¿Dónde? A lo mejor Aquí en el pechito O ¿Saben qué? Le puedo hacer Como una colita Un chonguito Y amarrarle esto En la parte de arriba Muy Yo pienso Yo pienso Que ha de ser Para eso No recuerdo bien Ya Me llegó Este paquete En ¿En cuántos días? El 7 En menos de una semana Me llegó Muchachas En 4 días Me llegó Después de que me dieron La confirmación Que 7 días Desde que hice mi pedido 7 días Hice mi orden En 2 días Me dieron Mi tracking link Mi orden Mi confirmación Que ya lo habían mandado Y de cuando lo mandaron A cuando lo recibí Que fue hoy mismo Fueron 4 días Miren Esta es la bolsa Que venía vacía Así Esto es lo que ya abrí Yo agarré un Este Un traje de baño De este color Neón Ven que está Súper fuerte Estos colores Ahorita Le agarré A ella igual Se ve súper ancho Pero Esto es las manos O los hombros De hecho El corpiñito Llega Esto nada más Entonces Sí, sí Le va a quedar Y viene su Parte de abajo Que se prepare El papá Le digo Que se ve Súper bonita A las niñas Así con sus trajecitos Creo que también Le agarré unos trajes De una sola pieza Este es otro Traje de baño Se va a volver loca Cuando vea Todo esto Ella no lo ha visto Le dije Pero no lo ha visto Miren Qué bonito Tiene Como corte Todo en la parte De ¿Saben qué? Este se me llama Se me hace algo grande Es de estos Que van aquí No Ay, ojalá que sí Le quede Porque está bien bonito El calzoncito ¿Le quedará? Se me hace muy grande Ay, ojalá que sí Eh Vienen más bikinis En la parte de abajo Estoy emocionada Viéndolos Les digo No los he sacado Es más emocionante Díganme si les gustaría Ver más videos Ver más videos Así donde abro el paquete Con ustedes Miren Hermosurita Yo creo que este va a ser Su outfit Para irnos en el avión Porque Me gustan mucho estos Porque En ocasiones Nos da frío En el avión Y así siento que ya está calientito Y siempre le llevo su cobijita Y todo Pero Siento que con esos Están calientitos Más cosas para el bebé Ahora sí van a salir Las cosas para el niño Ay Ay, no puedo Con esos estampados Miren Qué monada Dios mío Qué monada Trae su moñito Y Se imaginan Me encanta a mí Ponerlo En ropitas así Eh Siento que se ve bien Muñequito Caminando Sus piernitas Saben como Están chiquitos Miren Esto Esto Quería Es una Una ¿Cómo se llama? No, no sé el nombre exacto Pero es para Como una bandana No Para la cabeza Para la niña Miren Qué bonito Esto yo pienso que Igual para la playa O O Para cualquier otra ocasión Se va a ver hermosa Eh Este es otro Chorecillo Que la agarré a Daniel Chorecillo Un chorcito Para que enseñe pierna No soy celosa Uh Este es para Meterte al agua Entonces Como para que Ande a gusto No tiene forro No sé si es bueno o malo Tiene bolsas Por lo menos Sí, sí tiene bolsas Y no recuerdo El precio De estos Chores No sé cuánto Costaron Pero si puedo Les dejaré Los enlaces En la descripción Se me hace bonito Los estampados Esperemos que le gusta A él Luego le agarro Cosas así Oh Miren Otra camisita Oh Este es para Dailin Pensé que era Una camisa De bebé Que lo sacó De su mamá Oh Ya me vi Oh Dios mío Se van a ver Tan hermosos Esto Con esto Sentada en la alberca Yo no sé Piénsen Este es para el niño Oh Y ahí vienen Más cositas No sé Son para Dailin O para el bebé Miren Que es el Mini Patrón Mini Boss Hoy De las tallas Ni les estoy diciendo Verdad Este dice que Talla 74 No sé Pero les digo Que yo los medí Le medí su pecho Al niño Y dije Más o menos Tantos centímetros Y ahí te dice De qué centímetros A qué centímetros 80 a 90 Qué centímetros A qué centímetros 110 a 120 Algo así Entonces Fíjense La referencia De la medida Estas Están Suavecitas Se estiran Y son como Algodón Suavecito Me gusta eso Este es un bikini Para la niña No sé si es A doble O qué No sé Pero creo que Exageré con los bikinis Miren Este No sé No sé si es Aquí a los ojos Miren Qué bonito Esto Qué será Ok Ya cayó La diadema Oh Es como Una camisita Oven Así es La otra Que le había agarrado Como A lo mejor Esto está Demasiado largo Pero tiene Tiene aquí Diferentes Botones Como Para ponerlo A su tamaño De la niña Tiene Bolsitas Esta es La blusita Igual Esta blusa Se la puedo poner Con cualquier otra cosa No hay problema Me gusta La blonda ¿Cómo se llama? Y trae Su diademita Tengo que Tener cuidado Con esto Que no se me vayan A perder Creo que esto Está mal cocido O así Bueno Sí Así está Oh No Estoy Estoy Lofita La bolsa Yo pensé Que era para Dailing Pero es para Mí Me agarré Una de estas Para la playa Como la vi Bien chiquita Pensé Que era para Dailing No Se me hace Que sí Le agarré Una No estoy Segura Pero Es de estas Que van aquí Me encantan Estas bolsas A mí muchachas Aparte Que se están usando Pero no Porque se están usando Pero Yo no soy De las que me gustan Las bolsas de mano O que ande cargando Un montón de bolsas Y todo eso No No me gusta Pierdo las cosas Pierdo las cosas Y no No me ando A gusto No ando a gusto Con bolsotas Entonces Esto hagan de cuenta Que no traigo Nada Y traigo Mi bolsa Miren Esta es la gorra Que le agarré Al bebé Venían a mero Abajo Las gorras Ay esta Se me secó La garganta Miren Ojalá Y si se la vaya A dejar No sé Cómo las acomodan Pero Se va a ver Bien bonito Y a él Le encantan Los sombreros Le encantan Las gorras Así que No creo Que vaya a tener Problemas Con la gorra Saben Porque Si siguen El canal De vlog Sabrán Que Le encanta Ponerse sombrero Oh Esto es para Dailin Ay Siento que Está algo ancho Y trae su top No puedo Muchita Como Así Y este es Chorecito Como Chorcito Miren Miren Que bonito Esta es otra Gorrita Para el bebé Esta está Muy chiquita Bonita Nada más que Vienen como Todas aplastadas Pero se pueden Acomodar Y esta Si trae su Cómo le llaman Esto Su barbiquejo Yo así lo conozco Así Pero no creo Que se llame así Miren Que bonita Oh Saben Con que se Arreglan Estas gorras Y todo eso Con vapor Como si Y como no es No es de yute Ni nada Es como Un material Bien curioso Pero Se ve bonita Como para el play Será esta Ah caray Se me hace Que estas gorras Son para la niña Pero Están como Bien grandes Esta es para ella Y creo que La otra También Se las voy a estar Midiendo Porque no estoy segura Pero traen Estos hilos En la parte de adentro Para Ajustarse Y Que no le vaya a quedar Tan grandota Pero se Se me hizo bonita Como para que Para que si Le vaya a tapar Bien bien El sol Oh Agarre estos Para los lentes So weird A ver Que los voy a poner Para que vean Creo que esto cuesta Como 3 dólares Se le mete Así a la Patitas De los lentes He estado viendo Que se está usando Mucho Y se ve Se ve bonito No sé ni por qué Pero esto se usaba Hace Muchísimo Tiempo He visto Y Ya saben Que todo lo Antiguo Está regresando Algo así Si Nada más así He visto muchas Futos Y mucha gente Lo está usando Y se ve bonito No sé Pienso que va a estorbar En algún momento Pero se los voy a poner A los lentes Que me vaya a llevar Oh y otro chofre Daniel ¿Qué me pasó? Creo que elegí Ok Uno es color marrón Acá aquí Y este Este es como para Para salir Pero este es más corto Oh cielo Mi viejo va a enseñar Pierna ¿Qué? Estaba jugando No yo creo que Si le queda Con un cinto Siento que está Algo ancho Y mi viejo No es tan gruesito No sé Pero yo les digo Este dice Que es talla L ¿Qué? Mi viejo Talla L No No creo XL No creo No creo que se los agarré XL También los agarré Como en M M No sé por qué Dicen otras tallas En En la parte de En la etiqueta Pero no Muchachas Necesito medirles Esto a los niños Porque no estoy segura Si sí o sí Pues bueno muchachos Ojalá les haya gustado Mucho este video Yo encantada de la vida De mostrarles Y me habían estado pidiendo Que les hiciera un video De estos Donde les mostrara Lo que les agarro a mis niños Y a veces les enseño En el canal de vlogs Cuando salgo Y les compro cositas O cuando les encargo Pero esta ocasión Se me hizo interesante Las prendas Porque son como Cositas para la playa Son prendas especiales Se puede decir Como bikinis Y cositas así Bien monas Como ¿Saben? Ojalá Me sigan En Instagram En Facebook Y en el canal de vlogs Las quiero mucho Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video No olviden regalarnos un like Bye Cuidado Un abrazo No Un abrazo En... En... Que Dios En... Ah No Como Emp un Espérito Así En... Y Gracias.